Ópticas Visión 2000 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Esta Navidad ven a estrenar lentes! ¡Escucha! ¡Hay 15% de descuento en Micas Crisal! ¡El antirreflejante número uno del mundo! ¡Y además 10% de descuento en armazones de gran calidad! ¡Y puedes pagar a 12 meses sin intereses! ¡Con tarjetas de crédito BBVA Bancomer y CityBalamex! ¡Feliz Navidad! Ópticas Visión 2000 ¡Una óptica diferente! ¡Aplica restricciones!